Buenos días, estamos en Jerez, Jerez de la Frontera, estamos en un barrio de Jerez que se llama Varela Asunción, calle Confortación, estamos en el establecimiento de António. Vamos a entrar para adentro, a ver este hombre que nos tiene aquí. Como se ve tiene productos de todas clases, tiene un amplio programa de artículos, tiene un horario muy inflexible, está de todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y los domingos y festivos, está de 9 de la mañana a 2 de la tarde abierto, o sea que permanece abierto prácticamente todos los días del mes y del año casi. Vemos a Antonio, está teniendo una señorita ya, un caballero, en su tienda, un poco más que coge todo, lo que ofrece, todo de calidad, mucha calidad. Está, de la mañana. Meta en la lucha